Ahora Un menor de edad fue asesinado en horas de esta tarde en la comuna de Maipú Un vecino lo habría atacado luego del supuesto robo de una moto A esta hora la policía está investigando las causas del delito Agustina Álvarez con nosotros Tienen los detalles, Agustina, ¿cómo te va? Buenas noches Hola Iván, muy buenas noches Según información preliminar, se trataría de un joven de 16 años El hecho habría ocurrido aquí, en la comuna de Maipú Donde justamente este joven, este menor de edad Le habría robado la motocicleta durante esta mañana a uno de sus vecinos Mismo vecino que habría llegado durante esta tarde entonces A su casa habría entrado a la fuerza Y producto de esto habría ocasionado un tiro Que le habría ocasionado de inmediato la muerte Un hecho que tiene por supuesto consternados a los vecinos de Maipú En un nuevo homicidio que se origina en esta comuna Ya hemos venido repitiendo hace varias semanas homicidio tras homicidio Son cuentas que se tienen pendientes entre bandas rivales Y esta está en investigación si sería un caso similar Nosotros Iván nos vamos a mantener acá en este lugar A la espera de la policía de investigaciones Está Carabineros trabajando en este lugar Pero es la policía de investigaciones quienes tomarán el procedimiento Cualquier información por supuesto que nosotros se las estaremos contando Bien Agustina, estamos contigo en cualquier instante Muchas gracias, buenas noches Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches